Mi sonido de cara sonando acá en gelatina, la pelota que vuela entre el planeta y mi espalda confirma la presencia en este estudio de Octavio Gencarelli. Buenas amigos. Buenas amigos. Breve paréntesis, voy a ser muy chiquito, solo una mención. Estás en tu más alto nivel chinglero. ¿Sí? Tu más alto nivel chinglero. Gracias. Tu más alto nivel chinglero. De los mejores chingleros de este año. De los mejores chingleros de este año, la verdad que sí. Te voy a mencionar eso, ¿no? Gracias. Estás muy bien en Nuevos Trapos, también de Nueva y 10 en gelatina. Muchas gracias. Gran momento, gran momento. Ahora sí, hablemos de fútbol. Bueno, hablamos de fútbol. Voy a hablar de fútbol y voy a hablar también de política y un poco el rebote de esto último que estaban discutiendo, que me parece súper interesante. No para polemizar ni animarse a comparar, que en el fútbol tanto molesta y en la opinión pública también. Si no, más bien para contar un poco lo que estuvo sucediendo en los últimos días y subrayar lo último que dijiste, Mati, sobre el contacto directo de los futbolistas con la situación política. Que por ahí es la diferencia a lo que pueda generarle a cualquier futbolista de la selección argentina una elección política. Si uno está un poquito despolitizado, no tiene por qué entrar. Ahora cuando las declaraciones te afectan tanto propiamente, individualmente, a tu historia familiar, ahí cambia un poquito. Yo creo que hay un componente que es importante que muchos de ellos viven en Francia. Entonces los hace tener una relación con la vida política de ese país que es distinta también, obviamente, ¿no? O sea, como incluso que te importe más, que estés más cerca, no sé, me parece que tiene eso que ver. Que Mbappé viva en París lo hace estar más cerca de esas decisiones, de esos intereses. Sí, sí, y sobre todo esto que decías vos, me parece que la historia de Mbappé y sus padres inmigrantes, en ese caso del Congo, si no me equivoco, tiene un sentido político también y representará la selección de Francia. De hecho, el año pasado él fue al Congo y llegó a la localidad donde nacieron sus padres. Hay una nota bárbara de Roberto Parrotino que salió esta semana contando un poco eso. Cómo llegó en Balsa, por ejemplo, a la ciudad donde son originarios sus padres. Y lo importante que fue para toda esa gente recibirlo. Me parece que ahí hay un componente que acerca mucho más a la conversación política a algunos futbolistas que sería demasiado raro que se hagan los boludos. Por eso tiene sentido también esto de un Mbappé sintiéndose personalmente ofendido cuando una candidata dice que los africanos que inmigran a Francia no son franceses, no hay que dejarlos de entrar. Exactamente. Qué sé yo, ¿viste? O sea, pienso que quizá Messi respondería a una de estas acusaciones y dijesen los rosarinos son... No sé, no sé, no sé. A mí me haría feliz que yo no se los exijo, quizás vivo el fútbol de otra manera. A mí me encantaría que la selección opine de algo. A mí me parece que no... Me gustaría verlo desde un lugar personal. No lo siento como una obligación, ni me decepciona, ni voy a decir, no, voy a dejar de mirar esto. Pero, uy, tiré todo. Pero me gustaría verlo, la verdad. Bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo Mbappé esta semana, que no es una locura, lo que hablábamos la otra vez. Los extremos son malos. Sí, no, esta semana le volvieron a preguntar, previo a esta elección, ¿qué es? ¿Una segunda vuelta? No es un balotaje. Es una segunda vuelta. Lo que pasa es que es un formato raro que tiene Francia, que imita el sistema inglés, pero además le pone un esquema de segunda vuelta, en el que para vos ganar el escaño tenés que ganar con el 50% de los votos, y si no, se va a una segunda vuelta en la que clasifican todos los que, o en realidad dos, y un tercero, en caso de que ese tercero supere el 12,5%. Claro, bueno, había habido una bajísima participación de jóvenes en Francia en las últimas elecciones. Creo que el 70% de los jóvenes no iba a votar. Claro. Y me parece que ahí está la importancia de lo que dijo Mbappé en el 0-1. Yo no sé cómo es en Francia. En la Argentina, para mí, la selección mayor de fútbol masculino es un símbolo patrio. A la altura de la bandera, el escudo y la escarapela. O sea, están por encima de los partidos políticos. Por eso no les demando ni pretendo que digan nada. No sé cómo es en Francia, la verdad, desconozco. No, no, no. Por supuesto. Y creo que el peor lugar que podemos poner nosotros es en decir... Esperar. ¡Messi desclasado! No, no, no. Aparte, yo quiero decir una cosa. No, porque lo veo en el chat y no lo puedo creer. Pero aparte, yo creo que se agranda mucho también el tema de la implicancia o la incidencia que tiene ese tipo de cosas. Yo estoy seguro, pero seguro, 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 que sí. ¿Cuándo fue la elección del valor? ¿El 19 de noviembre? Si el 16, o sea, unas horas antes de la veedad, Messi subió una foto con Massa y decía con el próximo presidente de Argentina... No ganaba Massa. Ganaba igual Millet. Sí, obvio, ni hablar. Pero seguro, ¿eh? No, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Mbappé, no podemos dejar el país en manos de esta gente. Algo así fue lo que dijo el capitán hoy por hoy de la selección de Francia. Bueno, yo creo que más que nunca, hay que ir a votar. Ahí hay una urgencia. No podemos dejar nuestro país entre las manos de estos personas. Es realmente urgente. Yo creo que, como venimos los resultados, es catastrófico. Y esperemos realmente que eso va a cambiar y que todo el mundo va a se movilizar para votar y votar por el buen lado. Bueno, ahí estaban las declaraciones de Mbappé. En el 2002... Perdón, una cosa que me quedé pensando. Porque también la gente muchas veces lo que quiere no es que los jugadores opinen, sino que los jugadores opinen como ustedes quieren. Exactamente, tal cual. Que si los jugadores salen a decir... Tal cual, tal cual. La verdad es que en Argentina tengo una ilusión bárbara de cómo está el país. Obvio, total. Van todos a decir... Ese es el tema. ¡Qué locura! Obvio. Están diciendo pelotudez. Obvio. Usted me da la sensación. Porque el que no opina como nosotros es un desclasado. Claro. Bueno, no, no. Y cuando apareció la foto que le pidió Macri a Messi en la gala de The Best, mucha gente... Messi sos un hijo de puta, decís yo. O sea, no... Fíjate. No, por ahí es puteando a Messi. Por ahí estoy equivocado. Por ahí es puteando a Messi. No, no, no. Para nada. Bueno, 2002. Jean-Marc Le Pen, el padre de Marín, quien competía... Ex-candidato a presidente también, ¿no? Exactamente. El presidente del Frente Nacional estaba también en carrera, en una situación muy parecida a esta, con la posible vuelta de la ultraderecha a Francia. Y esto decía Zinedine... No hemos visto... Va, yo nunca vi un presidente negro en Francia. Creo que no lo hubo. No, no lo hubo. Bueno, pero sí vimos un montón de futbolistas de origen argelino o negros, como el caso de Mbappé. Campeones del mundo. Que pusieron la bandera de Francia por encima del resto de los países, ¿no? Lo que tanto para nosotros es importante como campeones del mundo también. Bueno... ¿Te dirías que es la selección donde más pasa eso? Digo, eso de tener una selección... Sí, sí, sí. Casi toda compuesta de personas que, o ellas, o sus orígenes familiares son de otro continente. Sí, sí, total. Cada vez se ve más, ¿no? Holanda también, me parece, ¿no? Sí, Holanda también. Bélgica también se ve mucho. En Alemania ahora se está viendo también bastante. Pero sí. ¿Juegan en... Pregunto por qué no se juegan en Francia los jugadores de la selección? No, está repartido. Está repartido. Está repartido. Me parece que ya está repartido. Igual tienen una liga un tanto competitiva. No es de las top, por más que haya jugado Messi. Igual no, Mbappé ahora se va. Se fue a España. Se fue al Real Madrid. Sí. Exactamente. Bueno, avanzamos rápidamente. Esto dijo Lilian Turán. Lilian Turán es... Hijo de un campeón del mundo. No, es el padre, claro. Es el padre de Marcos, que también es campeón del mundo. Y Lilian también es campeón del mundo en el 98. Ah, claro. Con Zidane. Sí, sí. Bueno, fíjense lo que dijo Lilian Turán en estos últimos días. Je n'en ai pas parlé avec lui, mais vous savez, c'est le fruit d'une éducation. Moi, j'ai toujours essayé d'éduquer mes deux garçons sur le fait qu'il faut prendre soin de l'autre. Il faut respecter l'autre. Ça, c'est très important. Il ne faut pas être indifférent. Je ne suis pas musulman, mais je peux dire ouvertement qu'il y a un racisme anti-musulman très puissant de la part du Front National. Je ne suis pas homosexuel, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des discours extrêmement homophobes. Et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, nous sommes dans une société où, parfois, nous sommes indifférents à l'autre. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants, on ne collabore pas avec la haine. Quoi qu'il en coûte, on ne collabore pas avec la haine. Quoi qu'il en coûte, on est résistant, on résiste à la haine. Et parfois, effectivement, lorsqu'il y a un discours de haine, ça s'installe. Et les gens, ils finissent par adhérer. Et moi, je suis contre ça. C'est une question d'éducation. Kylian Mbappé, en conférence de presse, il y a quelques jours, avait évoqué un communiqué commun, une prise de position commune de l'équipe de France de football. Finalement, ce communiqué, pour l'instant, n'est pas arrivé. Est-ce que vous le regrettez ? Écoutez, encore une fois, ce sont les joueurs qui doivent prendre ces décisions. Il y a la fédération. La seule chose que je dis, c'est que chacun de nous, nous devons être conscients. Parce qu'en fait, très souvent, historiquement, il y a des personnes qui finissent par dire « je ne savais pas ». Et moi, j'ai toujours éduqué mes enfants en leur disant, voilà, il y a une phrase d'Albert Einstein qui dit « Le monde va mal, non à cause de ceux qui font le mal, à cause de ceux qui laissent faire et qui regardent ». Et l'idée, c'est de ne pas regarder. L'idée, c'est de ne pas se taire. L'idée, c'est de ne pas faire comme si on ne savait pas. Bien, claro. Bien, por último, y cerramos este tema, Ray, campeón del mundo y hermano de Sócrates, brasilero. Ah, brasilero, brasilero. Brasilero, estuvo también hablando para los franceses. Claro, es ídolo del PSG, Ray. Yo esto no lo recordaba, jugó en el PSG. Y hermano de un tipo del cual hablamos mucho, de la democracia corintiana. Hicimos un informe sobre Sócrates, un capo. Su hermano también como que tomó un poco ese lugar de la palabra política y dijo esto esta semana. Vive la France, vive la República, vive la democracia. ¿Vos êtes chaud? Je suis très heureux d'être parmi vous. Vous êtes l'espoir, vous êtes mon espoir, vous êtes notre espoir. La extrema-droite, je la connais bien, je connais bien, oui, c'est la extrema-droite. Ce qui le fait le meilleur, c'est de mentir. C'est le avance. C'est la personne más francesa que je m'enviens. Je les avance, je les ai connu. Au pouvoir, j'ai connu la extrema-droite. Au pouvoir, la extrema-droite, c'est la fin du monde. C'est la fin des droits humains, de l'humanisme, de l'humanité. Le Brasile, on a vécu un cauchemar. Ah, jugó en el 94, c'est claro. Quatre ans de misogénies, quatre ans de homophobie, de préjugés, des morts, des milliers de morts, des florestations. La extrema-droite, c'est la haine. Si on veut changer notre réalité, notre pouvoir d'achat, notre vie, la vie de nos voisins, changeons avec stratégie, avec projet, avec une nouvelle politique, mais jamais, jamais nos valeurs fondamentaux. Jamais changeons nos valeurs fondamentaux. Bueno, Ray, Ray, un poquito de... Para rápido. ¿Francia tiene colonias todavía? Sí. ¿Los jugadores se manifestaron en contra de las colonias? No. Ah. Hablando entonces en la última semana, previo a esta elección que, si no me equivoco, se dio vuelta, ¿no? Se dio vuelta, sí. Se dio vuelta. En los últimos días. No creo que por esto, insisto. No, 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 no. No, pero la participación siempre es importante. No, no, yo banco, banco, banco. Banco que se expresen. Banco que se expresen. Por supuesto, por supuesto. Bueno, aparte siempre le rescatamos esto a Diego, ¿no? Como gran representante de la argentinidad. Diego es un prócer, no es un fútbolista. Exactamente. Un prócer. Exactamente. Yo banco siempre que los jugadores, si tienen ganas, hablan. ¿Ya sabés cómo forma Argentina mañana? Tengo la formación. Tengo la probable. Ah, bueno. ¿Cómo está Messi de su pierna? Tengo una probable, ¿no? Yo tengo la formación. Messi va a ser titular. Bien. Listo, ya está el resto. Eso es lo importante. Bueno, entre otras cosas y declaraciones que pasaron, habló Bielsa. No lo vamos a poner, pero voy a hacer un resumen un poco de lo que dijo. Habló de la transformación del fútbol. En medio que le respondió un periodista brasilero que le preguntaba en la previa del partido. Y el periodista le trajo la final de la Libertadores 92. San Pablo Newell. Sí, que gana San Pablo. Exactamente. En San Pablo jugaban muchos jugadores de la selección brasilera. Y Bielsa hizo hincapié en esto. Ya no, no pasa. Ya no pasa. No hay ninguno jugando en el fútbol brasilero. Después, obviamente, lo cago a pedos al periodista, porque él siempre combate al periodismo. Lo mandó a investigar. Habló de la complicidad de los medios, qué sé yo, con la pelotita. Pero lo importante es que para mí trajo a mi recuerdo una historia linda, importante, que es la historia de Jean-Marc Bosman. No sé si lo tienen. ¿Es algo de la ley Bosman? Exactamente. La ley Bosman, mal llamada ley, es una sentencia. Ah. Más que una ley, pero es conocida como la ley Bosman. Vamos a ver en la siguiente imagen a un conocido ya jugador, para muchos ignoto, la historia de Jean-Marc Bosman. Ahí dice. Y quizá el tipo que hizo que cambie un poco el fútbol. No lo tengo, ¿eh? Porque de esto hablaba Bielsa también, indirectamente. Del cambio de paradigma y de mercantilización del fútbol y del jugador de fútbol. Era una especie de cuento. Juan Stanisi, quien le mando un abrazo, cuenta esto. Mi tío Robert Weissage se lo encuentra en un bar en Bélgica, vamos a entrar en la ficción. Bien. A este tipo que un par de años después deja el fútbol y se convierte en un borracho belga. Se lo encuentra en un bar y este señor le dice. Mi tío Roberto Weissage, que después dirigió a la selección, era el manager de otro equipo de la ciudad, el Royal Lieja. Me ofreció jugar ahí. Acepté pensando que iba a tener posibilidades. El problema estaba en que mi primo, su hijo, un imbécil que no sabía si la pelota era redonda o cuadrada, jugaba en mi misma posición. El idiota de mi tío no me ponía. Entonces un día fui y le dije que era un hijo de puta. Me suspendieron por seis meses. Mientras estaba suspendido, el club salió campeón de la Copa Bélgica. Ellos habían ganado la guerra. No tuve otra opción que volver a buscarme club. Apareció la oportunidad de irme a Francia al Dunkerque. Futbolísticamente no era lo mejor. El club estaba en segunda división, pero era una posibilidad de relanzar mi carrera. Les dije a los dirigentes del Dunkerque que sí. Además ya estaba harto del Lieja. La pelea con mi primo y mi tío se había vuelto una cuestión pública en la ciudad. Necesitaba irme. Mi contrato con el Lieja, esto es todo cierto. Mi contrato con el Lieja se había terminado y creí que podía negociar con el club que quisiera. Y dice... No era así. En esa época, por más que el contrato estuviera finalizado, el club dueño del pase podía exigirle dinero a quien quisiera llevarme. En principio el Dunkerque estaba dispuesto a pagar por tenerme en el club. Hasta llegué a mudarme a Francia, pero el Royal Lieja pidió más dinero. Entonces los franceses dijeron que no y tuve que volver. Pero la cosa no terminó ahí porque mi tío me ofreció un nuevo contrato. Querían recortarme el 75% del sueldo y dejarme sin mis primas. Básicamente querían que muera de hambre para colmo sin saber si iba a jugar. Me lo hacían a propósito. Bueno, la historia de este tipo avanza y esto es real. De pronto le cuenta esto a un vecino que era abogado y el vecino lo lleva a la justicia. Enviamos telegramas al club y a la federación. No pasó nada, no había respuesta. En realidad sí hubo una respuesta. Se me reían en la cara. Entonces hablé con el abogado Jean-Louis Dupont, otro reverendo sorete que terminó trabajando para los dueños del fútbol. Y fuimos al juez, a la justicia ordinaria y fue el comienzo del fin mío y del fútbol tal y como lo conocimos. Vamos a avanzar con algunas imágenes para seguir viendo a este chabón que de pronto lo dejamos de ver como futbolista y lo empezamos a ver de traje. ¿A él se arrepintió después de...? No se arrepintió para nada. Cinco años estuvimos en juicio. Intervino en la Unión Europea que tomó el tema de los contratos y la libertad de acción, pero agregó otro ítem, los pasaportes comunitarios. Un día me llamó Dupont y me dijo que la UEFA quería negociar. 200.000 euros me ofrecían. Lo único que había que hacer era retirar la demanda. Si hubiera sabido lo que vendría, hubiera aceptado con los ojos cerrados. Hasta ese momento, las federaciones de futbolistas me daban algo de plata. Se intentaron organizar partidos para recaudar fondos, pero tenía el orgullo herido y quise ir hasta el final. El resto es conocido. El 15 de diciembre de 1995, el Tribunal de la Unión Europea me dio la razón. A partir de ese momento, los jugadores que finalizaran sus contratos podían negociar libremente. Pero la Unión Europea no se quedó ahí desde ese día. Quienes tuvieran pasaporte comunitario europeo no ocuparían cupo de extranjero en sus clubes. ¿Sabes cuántos jugadores españoles tenía el Barcelona al año siguiente? ¿Cuántos? No. Diez. Bueno, esa es una de las imágenes de Bosman con Diego que, claro, ¿se acuerdan? Previo al Mundial 98, Diego armó una especie de sindicato de futbolistas. Se le sumaron Cantoná, se le sumó Huea, se le sumó Bosman. Huea que terminó siendo presidente de su país. De Liberia. Liberia. Increíble. Y otros más. Después esto no prosperó. La verdad que había que subirse a una casi ir en contra del Mundial 98. Ir en contra de los Mundiales se ponía muy difícil. Pero existió esta imagen. Es decir, Bosman llegó a conocerlo a Diego. Para mí los datos interesantes de esta historia que, insisto, es real. Bosman hizo un juicio y eso cambió un poco la historia del fútbol indirectamente. Es que después de diciembre de 1995 solo cuatro seleccionados no europeos llegaron a la final de un Mundial. En cuanto a clubes, los sudamericanos habían ganado más copas dos Brasil y dos nosotros. Claro. 98-2002, 2014-2022. Hasta, en cuanto a los clubes y las intercontinentales, antes del 95, la historia también estaba distinta. 20 para nosotros, los sudamericanos, y 14 para los europeos. Después de esta ley, los europeos ganaron 19 y los sudamericanos solo 6. Y esto último para mí es interesante. En la temporada 96-97 el efecto fue inmediato. La liga pasó, la liga española, de 92 extranjeros a 199. Y en el 2000, el Chelsea llegó a jugar, antes de Abramovich, llegó a jugar un partido con 11 extranjeros en Premier League. Es decir, al liberar el pasaporte comunitario para los empleados de los clubes, los laburantes, los futbolistas en este caso, el tema del cupo de extranjeros empezó a ser solamente para africanos y sudamericanos, que es de donde más traen futbolistas los clubes europeos. Y allí fue muy difícil combatir el fútbol a nivel competitivo para nosotros. Así que la historia de Bosman me parecía interesante traerla después de lo que había dicho Bielsa. Por último, quiero cerrar con la formación de la selección argentina con la probable para mañana, martes 21 horas en el MetLife de New Jersey. Dibu, Molina, Cuti Romero, Lisandro Taglafico, ahí no hay ninguna duda. De Paul McAllister, ahí tampoco va a haber dudas. Enzo Paredes. Que ninguno de los dos anduvo particularmente bien, ¿no? En esta copa. Y no, por ahí Paredes empezó un poquito titular. Después... ¿Di María y Messi titulares? Di María y Messi serían titulares. Bien. Hoy por hoy no se puede saber. Aparte, es bastante hermético con esto Lionel Scaloni y supo cambiar a último momento. Pregunta estúpida, ¿por qué estaba tan hecha pija la cancha? No, eso es increíble. Todas las canchas. Es un desastre, lo cual me preocupa para el Mundial sobre todo. Si el Mundial se va a jugar con esas canchas. Yo creo que no, yo creo que no se va a jugar con estas canchas el Mundial. ¿No se va a jugar con estas canchas? No, 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 no. O sea, se va a jugar con los mismos estadios o la gran mayoría de los mismos estadios, pero es distinto. La organización de esta copa fue más de con Mebol que de con Kaká. De hecho, se repite con Mebol Copa América, con Mebol Copa América. Quizá quien lo llevan y lo potencian ahí fueron Alejandro Martínez. Fue bastante improvisado todo el tema del armado de las canchas. De hecho, se está jugando la Major League Soccer al mismo tiempo. Es decir... Y el torneo de Brasil también se está jugando. Sí, el brasileño nunca frena, la Premier en su momento también en Navidad. El primero de enero hay partidos. Los ingleses y los brasileños están en esta historia de jugar siempre. Pero en el caso de Estados Unidos no se tomó ni en serio la organización de este evento como para frenar su propio fútbol, su propia liga local. Que está bien, está franquiciada, lo que quiera, pero está claro que fue bastante improvisado todo este tema. Los estadios están bárbaros, los campos de juego son un desastre. Claro, un desastre. Esto está afectando mucho a la competencia, sobre todo a los seleccionados que juegan bien. Argentina el otro día fue superada por Ecuador. Creo que esa fue la noticia, ¿no? Estábamos acostumbrados a sufrir por momentos, a tener 10 minutos de que un rival te supere. Es fútbol, esto sucede siempre. No a tener quizá todo un tiempo donde un equipo te supere. Es importante con los juegos marianos. Sí, obvio, como suerte de campeón. Aparte, Messi rió el penal, sí, sí. Por supuesto, ¿cuántas veces Argentina jugó mejor y perdió finales? Total. Y uno se quedaba solamente con el resultado, ¿no? En este caso, hay que bancar, Argentina está en carrera, juega otra vez frente a Canadá y vamos cerrando. Y lo último, ¿cuándo juega Uruguay-Colombia? Mañana. Ah, ¿también? Miércoles. No, miércoles. El miércoles, mañana juega Argentina, el miércoles. Bárbaro. ¿Quién da Canadá, vamos a sufrir? No. Un momento de sufrimiento en el partido, pero me parece que no. ¿Qué sé yo? Con Ecuador, uno tenía la sensación de que iba a sufrir un poquito más. Ojo, ¿podemos llegar a sufrir por qué? Porque Canadá es un equipo que ataca todo el tiempo. De hecho, los partidos de Canadá fueron todos muy divertidos. Soy preso de mis palabras, no podemos sufrir con Canadá. En el fútbol, sufrís con todo, no podemos sufrir con Canadá. No existe la historia de no sufrir, tampoco podíamos sufrir con Arabia Sabia. Y sufrimos con Arabia Saudita. No podemos. Aparte, es medio de una historia del fútbol argentino sufrir un poquito. Ojalá que no. ¿Cómo van a sufrir los canadienses? Imagínate que está Justin Bieber en este momento. A las puteadas. Estás muerto. Abril Lavín, a las puteadas. A las puteadas. A la mismo reset. Michael Bublé. Michael Bublé. Ojalá que no. Ojalá que no suframos. Del otro lado, España, Francia, en lo que tiene que ver con la Euro. Es otro de los partidos que se va a jugar mañana a las 16. Y para cerrar este repaso, el miércoles, además de Colombia-Uruguay, que es la otra semi de Copa América, Países Bajos, Inglaterra, también a las 16. de las dos semis. Cerramos con un video que traje de Diego, un video que sacó Alejandro Wall, que lo tenía medio guardado, dice que tiene un montón de material inédito sobre Diego, hablando del penal en la final, la semifinal del 90. Antes también traje un repaso de toda esa historia de un documental y algunas frases de Diego hablando de ese día. L'Italia aveva un campeonato, era stato disegnato un campeonato per vincere, per vincere il mondiale. E molti dicono non facciamola giocare a Napoli perché l'Argentina a Maradona va a giocare nel suo stadio, potrebbero esserci problemi di pressione anche di ordine pubblico. Il fatto è che io arrivo qui con mio padre, avevamo la bandiera del tricolore, ti chiamo Italia, io me lo ricordo benissimo, c'è il gol segna Schillaci, dopodiché in quella porta Zenga, il portiere dell'Italia, esce a due mani una strana papera e con la nuca canigia Parigi. Accade qualcosa di strano, cioè tutti i tifosi non napoletani presenti iniziano a fischiare Diego e a insultare Maradona tutto il tempo, cioè il capro è spiato in questo senso cioè ma era il nemico cioè a un certo punto di lui si innesca una chimica strana per cui i tifosi napoletani questa cosa non la sopportano eh certo cioè e inizia Diego Diego e io sapevo dice no aspetta noi siamo per l'Italia che cosa sta succedendo e mi metto spalle al campo cioè mi giro e guardo che cosa sta succedendo e mentre lo faccio io che avevo la bandiera italiana continuo ad agitarla così ma forse più per istinto e mi ricordo mio padre che fa leave sta cosa cioè togli questa cosa toglie toglie proprio dalla plastica il tricolore ci giriamo e tifiamo Argentina per il resto della notizia l'Italia l'Argentina vincerà e la notizia sarà su tutti i giornali del mondo non era mai successo nella storia più o meno conosciuta che dei tifosi di una nazionale avessero mollato la propria squadra per tifare non un'altra nazionale ma un calciatore di una nazionale il penale ma sufrido di un'altra di un'altra aveva errato con l'Ivo l'Avia però mi fu dicendo desde la mitad della cancha se lo errato è un botone se lo errato è un cagone è lo peor non puoi tracciare tanta gente che ti 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 non l'Allane in tu Diego ma من napoli napoli io 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 poteavo bene però è è è è che o altra c'è ils derrano tocò a a till devo all del stadio Patea y yo, hice el gol, patea a Serena, lo ataja a Goico y Maradona dejó afuera a Italia.